Un ave acuática bebé fue localizada en las afueras del Parque Papagayo por dos mujeres quienes acudieron a las instalaciones para regresarla y donde se encuentra siendo atendida por personal especializado. El director general del Parque Papagayo, Abel Lubio Villanueva, giró instrucciones al personal del área para que el ave fuera recibida, revisada, valorada y posteriormente liberada en el pulmón verde de Acapulco cumpliendo la encomienda de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de priorizar el cuidado y preservación de toda flora y fauna con la que cuenta el parque. Al respecto, el funcionario explicó que la semana pasada dos mujeres caminaban en las afueras del parque y encontraron al ave, la rescataron, la llevaron a su casa, le dieron alimento y refugio por algunos días, incluso la llamaron Molly durante los días que estuvo con ellas en la que acudían a regresarla a su nido. El médico veterinario del Parque Papagayo, Manuel Octavio López Victoria, recibió el ave esta semana y después de revisar su estado de salud, determinó que se encuentre en buenas condiciones. Explicó que es un ave bebé que podría tratarse de una garza, cucharón o cormorán y hasta que crezca más sus alas se podrá determinar con exactitud su especie. Dijo que probablemente cayó de alguno de los nidos que albergan los árboles del parque, pero que en cuanto esté lista para abrir sus alas, la dejarán en libertad en las mismas instalaciones del parque. A su vez, contó que fueron rescatadas dos ardillas grises recién nacidas en el interior del parque y que en cuanto tengan edad serán liberadas. De las ardillas grises señaló que hay más de 200 y que conforman todo el hábitat, ya que son muy respetadas por quienes visitan el parque. El pulmón verde de Acapulco es un área natural que fue remodelada en coordinación de los gobiernos federal y estatal para el disfrute de residentes y turistas, siendo un punto de reencuentro familiar para el que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha instruido a continuar las mejoras en la estrecha colaboración de gobierno y sociedad.